Vamos a ver estas próximas cuatro semanas y que estamos ya cerca al torneo nacional de NUGI que es para junio. Prontamente estaremos anunciando la fecha. Defensas sin kimono. Una petición que nos hizo un compañero es la defensa contra la kimura, que vamos a ver más adelante. Pero para arrancar estas defensas básicas, de puras llaves de brazo sin kimono, voy a empezar con la americana, dentro de la montura del lado. Chequen esto. Recuerden, primera defensa es que cuando tengo alguien la montura del lado, debo de evitar que mi mano esté en esta zona. Ok, porque de aquí es donde a él se le da la americana o más adelante en la semana empieza a trabajar la kimura. Exacto. O la llave de brazo. Exacto. Todo eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas cuatro martes o en todo lo que es el mes de febrero. Entonces vamos a empezar de lo básico. Como le reitero, que no esté en la mano, no sé qué decir que mis manos deben estar aquí, de preferencia, atrás de la axila. Si por alguna razón mi mano quedó aquí y él está queriendo trabajar, empieza a agarrarla, buscar meterla. Trabajar, escapar de esta zona. Cuando él está intentando controlar el brazo, buscar meterla. Por lo menos ya el escenario de que no pude y me logra trabajar la americana. Ok, chequen esto, primer paso básico. El codo debe estar pegado al piso. El codo no lo levanto, sino el contrario. El codo pegado para lograr que entre bien, levártelo tantito. Vean cómo estoy girando mi cuerpo hacia ustedes. Y si puedo hasta coloco la rodilla. Evito el acceso. Empieza a meter, Ricardo. Sí. No, no está entrando. ¿Qué sigue? Cuando él está buscando en esa posición, se la bloqueo. Aquí viene escape uno. Vean, él está trabajando, empieza a trabajar. Vean lo que voy a hacer. Ok, una vez más. Mientras él está batallando con la entrada al codo. Esta mano que está libre, entra haciendo un ganchito. Y recuerden, yo no puedo estirarlo para allá porque él también está haciendo mano de mono. Entonces, levanto tantito. Cuando levanto tantito, recojo. Sigo levantando y entro por abajo. Ojalá y me acomodo. Una vez más. Richard, ¿qué vas a trabajar? Está batallando, está entrando. Y me regreso. Ok, escape número dos. Posición básica número dos. Por alguna razón no puedo. ¿Qué tienes que trabajar? Es. No alcanzo. Vean, esta mano por alguna razón no alcanza. ¿Estamos de acuerdo? Está muy firme, ¿no? Que no puedo, vean. No puedo sujetar. O hay mucha presión. Estoy bloqueando aquí también el acceso. Entonces, vean. Ricardo está echando todo el peso. Entonces, me voy a engañar. Voy a cambiar mis pies como si fuera a dar la espalda. Me empiezo y mi canto es cuando Ricardo detecta que voy a dar la espalda. Ricardo va a tener dos acciones. Vean la primera. ¿Estamos de acuerdo? Es como un palateral. Cuando Ricardo, empiezas a agarrar, siente que yo voy a dar la espalda. Vean. Bien los pies. Empujo mi cadera. Entonces, ¿qué va a pasar? Él al sentir que le estoy dando la espalda, va a soltar creyendo que voy a dar la espalda porque Ricardo va a empezar a trabajar esto. Pero no, es trampa. Devolvémonos. Cuando yo estoy aquí, yo ya tengo de saber que Ricardo va a quitar las manos porque yo no estoy. O sea, estoy intentando realmente darle la espalda, pero me voy a regresar a la mitad. Estás trabajando. Ricardo, no funcionó esta. Y protegemos. Si él no quisiera, vean. Sigue agarrando. No quiere soltar. Sigue intentándolo. Vean. Yo sigo, sigue intentándolo, sigue intentándolo. Le voy a dar la vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es por eso que hago este movimiento. Y por último, como salida de emergencia, bueno, Memo, ¿qué pasa si ya entró la americana? Recuerden que toda defensa o técnica de defensa tiene límites y tiene timings. Esta es como la salida de emergencias y por lo demás yo no pude trabajar. O Ricardo ya empezó a meter la mano. Ok, esto. Ok. Una buena defensa empieza a hacerla, esta fia. Ok. Mi hombro es importante para mí. Es una técnica muy dolorosa. Entonces, estoy aquí. Vean, ya entró. Ricardo está recargando todo su peso. Ok. Entonces, vean lo que voy a hacer. Cuando Ricardo está de todo el peso aquí. Y en el momento que él se está disponiendo a empezar a hacer esto. Cuando yo se entre aquí, vean lo que voy a hacer. Empieza a trabajar. Levanto la cadera, estirro el brazo. Y lo meto en la guardia. Si no detalle. Ricardo no tiene la recargada. Vean, ahí. No estoy estirando el brazo. Ok. Porque no tengo la fuerza. Sino que lo que me ayuda a poder estirar el brazo. Y sobre todo cuando el oponente tiene todo su peso. Vean. Levanto la cadera. Distribuyo el peso para acá. Y eso me permite empezar a estirar el brazo. Doy toda la vuelta. Me burteo hacia él. Recojo. Aquí me puedo atrapar o agarrar para trabajar. Y meto a la media guardia, a la guardia o guardia media. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo solo. Primera. Por arriba. Agarro. Levanto. Saco. Y meto. La segunda. Cambio los pies. Intento que voy a tomar la espalda. Cuando él saca las manos. Me devuelvo. Y la tercera. Cuando ya tengo casi la americana. Upa. Estiro el brazo. Giro. Bien. Comprendan una cuestión muy importante. El timing de la defensa es más importante que el timing del ataque. Requiere ceder. Estudiar mucho. Trabajen con su compañero. Porque los momentos que es el timing. Donde tengo que aplicar todo esto. Necesito conocerlos primero despacio. Y para mí. Que él caiga en la trampa. Es que yo cedo. Hay que saber dónde ceder. Es la parte más difícil de una defensa. ¿Ok? Practiquen esto. Operen. Mucho cuidado con el hombro. Vamos a estar viendo defensa a la kimura. Y a la llave de brazo. Y las estrategias. Y la mentalidad que hay detrás de la defensa. ¿Sí? Muchas veces esperamos hacer cafés o negras. Para desarrollar defensas. Cuando debemos de hacerlo. De los brazos también básicos. Para poder ir controlando. Tanto nuestros cebos. Como una mejor confianza. Cuando rolemos con cintas más avanzadas. También aprovecho para mencionarles. 28 y primero de... 28 de febrero y primero de marzo. Voy a estar en Chihuahua. Dando un seminario. Les mando un saludo. Y vamos a estar viendo mucho de esto. En preparación al torneo nacional de Novi. Mándenos sus comentarios. De lo que les quieran ver. Vamos a estar trabajando. Reitero. Estas cuatro semanas. Con pura defensa. Sin kimono. A llaves de brazo. Ricardo. Gracias. Nos vemos. Vamos.